Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vlog rellenito, completito, porque vamos a meter tanto los unboxing como los juegos que me he pasado, las series que he visto, las películas y todo eso de dos meses, de marzo y abril, porque no pude hacer estos vídeos en marzo ni abril. Entonces voy a hacer todo en un solo vídeo, ya que no tengo tiempo para más, así que bueno, espero que os guste. Voy a comentar todo, vosotros ponerme qué habéis comprado, qué habéis visto, qué habéis jugado, lo que sea en los comentarios y a ver si coincidimos en algún juego, alguna película o alguna cosa que hayamos comprado. Voy a empezar por lo más, bueno, lo que más os gusta normalmente y es los unboxings, os voy a dejar aquí los vídeos, he recopilado todos los vídeos, ya sabéis, antes subía uno a uno de los unboxings, ahora he recopilado todos los vídeos y vamos allá. Aquí tenemos una colección de, bueno, me compré el Link, bueno, el Link, el Zelda, el Ocarina of Time y en Mayoras más, que también trae a Link to the Past, ¿vale? En estos mangas, ¿vale? Y ya me he leído varios de estos mangas, pero los tenía digitales, ¿vale? Los había bajado de internet, pero quería tenerlos porque me gusta mucho. Zelda es para mí una de mis sagas favoritas, es brutal y quería tenerlos. Entonces, pues bueno, quise comprarlos, como veis, y están súper bien, los dibujos están súper, súper bien y la verdad que es increíble. A mí, por lo menos, me encanta y como los juegos también me encantan, sobre todo me encantan los, el Mayoras Mask y el Ocarina of Time, pues me he pillado. También tenemos ahí el número uno de Liga de la Justicia, bueno, lo compré porque, además de que me gusta la Liga de Justicia, pero sobre todo porque el dibujante es Jorge Jiménez, que es un crack de mucho cuidado y a su vez, pues aprovechando toda esa vuelta que di, pues compré, bueno, esto lo había reservado ya, el Devil May Cry 5, que es un juegazo absoluto, que es uno de los que me he pasado y ya os hablaré de él ahora, pero es increíble, la verdad. Ya veis ahí en la caja, no sé, brutal, no tengo muchas palabras y estaba a precio reducido con lo que me salió a 40 euros, me parece, de salida, con lo que es súper bien, súper bien. Pues ya veis ahí, pasamos con dos juegos que me, tres juegos que me costaron dos euros cada uno. Ahí está el Dex, está el Heart and Slash y el otro era el Bodyward 2, me parece que eran. La verdad que, tengo que ser sincero, compré estos juegos por puro coleccionismo porque en cada uno de ellos viene el juego, viene la banda sonora, viene un montón de cosas, el manual es tocho, o sea, que está bien cuidado, pesan los discos y valían dos euros cada uno, ¿no? Me compré, abrí solo el Dex porque me llamó mucho la atención el hecho de que fuera así como de... eh... Cyberpunk, así, ¿no? Esa estética, ese género. Bueno, y luego os contaré qué me pareció porque, porque, bueno, hay muchas cosas que comentar ahí sobre el juego y ahora estamos en los unboxing, así que luego vamos. Y aquí vamos con otra compra que me compré por 7 euros, ¿vale? Evidentemente por el precio que costó esto, estas, estas figuras de posado normalmente cuestan sobre los 150, 120, 110, he visto, no sé, luego la gente que compre estas figuras pues seguramente habrá una página que se compre más barata, pero bueno, este me costó 7 euros y simplemente quería para posar un poco, para dibujar y para saber ciertas poses. Eso sí, fijaros qué cuellaco de todo lo tiene. Eh... bueno, da igual. De los tres juegos anteriores, de los tres juegos anteriores, el que sí que abrí para jugar, evidentemente, fue este de aquí, los otros dos no he abierto todavía, igual algún día cuando no te hagan más juegos para jugar, pues difícil lo veo, pero bueno, si los abriréis los jugaré, pero bueno, en este caso abrí Dex porque me llamó la atención la estética y como podéis ver ahí, pues viene la banda sonora, viene el manual, viene el juego y súper bien, o sea, la verdad que me sorprendió muchísimo para un par de euritos, la verdad, como venía la edición, totalmente recomendable, aunque sean más euros, eh, o sea, aunque sean 10, 15 pavos, totalmente recomendable, la verdad. Y luego os comentaré que me pareció el juego, la verdad que muy guapo. Ahí vemos un poquito por encima lo que es el Slash Unheard, y pasamos a Just Cause 4, que es otra de las que me compré, eh... esta me compré nueva, me parece, o segunda, no, de segunda no me parece, que estaba a 5 euros más barato, no sé qué estaba. Eh, pues bueno, Just Cause me gusta, me solía gustar bastante, entonces, pues quería jugar a este Just Cause 4, y el Steelbook, pues estaba ahí nuevecito, y quise, quise pillarlo más que todo por coleccionismo ahora, si no, hubiera esperado un poquito más a que bajase un poco más de precio, ¿no? Los códigos están canjeados, como siempre digo, eh... entonces, pues eso, sin más, un juego bastante guay, porque ya comentaré después. Y aquí tenemos al Link de Mayora's Mask, la verdad que es súper, súper bonito el... la figura, el Amiibo, me encanta, ¿vale?, el Link pequeño, ya sabéis que el Link pequeño lo vemos tanto en Ocarina of Time como en Mayora's Mask, eh... pero si no me equivoco, este es de Mayora, ¿no? Ahora jodabas, pero sí, 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 o sea, tiene que ser de Mayora. Eh... pues nada, súper bonito el Link, la verdad, súper bonito. Tengo todos los Links de Amiibo, no tengo todos los Amiibos, pero los Links sí que tengo de Amiibo, y después otra compra que me dice por 5 pavos, que lo encontré de casualidad, eh, está un poco apoyado ahí por detrás, como veis, pero por 5 pavos, el Black Ops 1, la edición caja metálica, y dije, joder, pues venga, y lo jugué de nuevo... ya os comentaré después, lo jugué también, y aquí venimos con Days Gone, que es una de las últimas compras... bueno, no, te había faltado una compra... Eh... Days Gone, que es la edición especial, que en FNAC pusieron en rebaja un día, y estaba al precio de la edición normal, con la caja metálica, con el artbook, y todas esas movidas, y dije, pues venga, habrá que pillar, ¿no? O sea, joder, eh... ahí tenemos la edición especial por el precio de esto. Además, bueno, es que no quiero hacer ni promo ni nada, o sea, no es ni promo, o sea, no es... simplemente que cuando compras juegos de salida te dan 10 euros de vale para el siguiente juego, así que si me salía a 60 pavos con 10 euros de vale, todavía me sale a 50, o sea, veo que... Eh... pues salía... salía muy muy rentable, ¿no? Eh... evidentemente esto no es ni promo ni nada, o sea... Eh... entonces, como veis ahí, a mí la caja metálica me gusta más la que daba a Amazon, ¿vale? Porque era súper bonita, pero bueno, esta edición está súper bien, eh... La otra era una caja metálica normal y corriente. No abrí el libro de artes porque, bueno, atención, contiene spoilers, pues digo, no me voy a hacer spoiler antes de jugar al juego, por eso no abrí el artbook, ¿vale? Porque como veis es de estos pequeñitos que vienen con los juegos. Y la caja metálica no está mal, eh... la foto parecía peor, eh... cuando cogí me gustó más, la verdad. Y está bastante, bastante curioso. Como veis ahí, abriendo con una habilidad impresionante. El código, de nuevo, está canjeado, ¿vale? Y ahí tenemos también la banda sonora que traía con la banda... Eh, la banda con el esto, con la edición especial. Eh, pues ya veis ahí, Original Music. Y ahí vemos. Y este es uno que me compré por sorpresa porque bajó de precio y dije, joder, tanta fama que tiene este juego. Tengo que pillarlo, tengo que ver cómo es, ¿no? Y en el XCOM 2 he jugado una 10 minutitos para probar si funciona el disco. Y la verdad que parece entretenido. Ya sabía que era la estrategia, sabía de qué iba. Pero, no sé, tanto la gente que hablaba de él y tal, no sabía por qué era, ¿no? No sé, algo especial tenía que tener el juego, ¿no? Pues eso. Que ya lo probé. Y bastante, bastante, por ahora, bastante guay. Pero, bueno, ya se verá. Todavía no he jugado apenas nada, con lo que ya lo jugaré en un futuro. ¿Vale? Y vamos con la siguiente. Y este es un regalo que me hicieron de cumpleaños ahí mi pareja. Y es que me ha comprado un BB8 a radiocontrol de estos de, bueno, de que puedes usar con el móvil. O este, como es la edición especial, también puedes usarlo con la pulsera. No es pulsera, con este como reloj ese que tiene, no sé cómo llamarlo. Pues lo usas y con gestos, ¿vale? Tú le dices si venir a Dante, venir a donde ti y tal. Estás súper bien. Eh, simplemente ya para colucidismo estás súper bien. Y andar con el móvil o con el, con este, con esta pulsera es brutal como anda. Eh, la verdad que me parece fascinante. Yo que no soy muy ingeniero, pues, eh, me parece fascinante como anda, ¿no? Como da la vuelta mientras la cabeza está ahí arriba. No, no sé, me gusta muchísimo. Y, pero bueno, ya veis ahí, no he podido grabar usando porque estoy grabando con el móvil. Y evidentemente si lo uso con el móvil, pues, bueno, podría haberlo usado con la pulsera. Bueno, da igual. Bueno, he grabado simplemente la, lo que es la pelotita. Así que ya veis ahí, es súper, cuesta sacar, está bien encajado, ¿vale? Pesa bastante, ¿vale? Pesa, la pelota pesa bastante, tiene sus imanes y tal dentro, supongo. Y ya veis que aquí cuando se pone la cabeza, ¡up! Ahí se pone con el imán y está súper guapo. A ver, me encanta, o sea, a mí me encanta el BB-8. Y me encanta este, este robotito. Está súper, súper bien, ¿vale? Ahí ya, ya veis ahí el, el BB-8. Y eso son un poquito las, las compras de este, de estos dos meses. Me parece que no, no me he olvidado ni una. Es que tenía tantos vídeos por ahí guardados con el móvil y tal, que igual se me ha pasado alguna. Pero bueno, yo creo que son casi todos los que he tenido estos dos meses. Entonces, a partir de ahora, pues, tengo poquita cosa, la verdad, acogida. Este mes sale Rage 2, que me gusta bastante, pero no, no creo que lo pille ahora. Supongo que hasta casi verano, que igual me pillo el de, el de Crash, me parece que era. El de Team Racing. ¿Era Crash Team Racing? O Crash Team Racing sale ahora y luego, ¿cuál sale? Joder, no sé. Uno de, como Mario Kart, ¿vale? Pues, pues eso. Y la verdad que ese me llama bastante la atención. Y, no sé, para echar unas partidas ahí y te puedes divertir bastante. Tengo que ver si tiene pantalla de vida. Si tiene pantalla de vida para jugar con mi pareja, pues, lo pillaré seguro. Si no, igual me espero un poco. No, no sé, ya veré. Pero bueno, la verdad que los siguientes meses no sé si pillaré muchas, muchas cosas. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores en octubre, noviembre y tal. Que sale en Star Wars, sale, bueno, en beta, a ver si saldrá The Stranding o The Last of Us. O yo qué sé, no sé si saldrá alguno de esos. No, no sé, ya veremos. Vamos a pasar a los juegos que he completado y a comentarlos un poquito. En marzo empezamos por Metro Exodus, que lo terminé. La verdad que es un juego muy, 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 muy recomendable. Me gustó muchísimo el juego, la verdad. Y a mí de los tres, a ver, es que son diferentes. Este es como mundo abierto, los otros son más cerrados, más claustrofóbicos. A mí, no sé, cada uno tiene su toque. Así que no pongo ni mejor ni peor, sino que ahí lo pongo como diferente, un metro diferente. Call of Duty Modern Warfare Remake. Ah, sí, que le regalaron, bueno, regalar, entre comillas, con el plus y lo pasé. La verdad que hay unos recuerdos bastante buenos de cuando jugué al original y bastante bien el juego y el remake bastante conseguido, la verdad. David McCray 5. Como os he comentado, una pasada de juego. Hay cositas que hacen mal, como por ejemplo, igual un poco de repetición de escenarios, tal. Pero como juego de hack and slash y tal, a mí me ha encantado. Eso sí, al tener tres personajes, es como que cuando vas cogiendo un poco el truquillo a un personaje, te cambian al otro y te cortan un poco el rollo. Eso sí que he notado en la campaña principal. Pero bueno, aparte de eso, gráficamente, los personajes brutales, no he visto cosa igual. Vamos, casi nunca y la verdad que muy, muy, muy buen juego. Y ya os digo, está a precio reducido, así que os recomiendo a todos pillar ahí el Devil May Cry. Y después la sorpresa, la sorpresa, a finales ya de marzo me terminé Dex, que es ese juego de dos euros que os he comentado antes. Es un juego 2D, así, scroll lateral, de Cyberpunk, en el que tienes que hacer como misiones y tal. Y la verdad que a simple vista es un desarrollo pequeño, es un desarrollo indie, pero joder. A ver, me ha cambiado la visión, no me ha cambiado, sino que me ha hecho, me ha hecho, ya sabéis que yo soy gran amante del Cyberpunk. Y evidentemente estoy esperando mucho de Cyberpunk 2077. Y este fue como una aliciente a decir, venga, vamos a quitarnos un poco la espinilla, ¿no? Esa de Cyberpunk. Y joder, cuando empecé a jugar, me encantó, me encantó. Tiene muchos fallos. A ver, no es una gran producción, pero el juego me gustó tanto, tanto, que me... Es de los primeros juegos en los que por fin olvido cuando estoy jugando, me olvido del trabajo, me olvido de todo lo que es mi vida y disfruto jugando, ¿no? Y no me ha pasado como en apenas juegos eso, ya os digo, ¿eh? Me habrá pasado con este año, con dos, tres, como mucho, de todos los que he jugado, de las decenas que he jugado. Pues, pues eso, que Dex fue uno de los que, pa, me divertí tanto, me enganché tanto, que fue brutal. Y me encantó las misiones, los tipos de misión que tenía. Como es un juego también pequeño, pero denso, hay cositas que ver en cada escenario, me gusta mucho por eso. Y luego también, como hay misiones como perdibles, pues te incita a recorrerte todo el paisaje, y en todo el escenario, en busca de todos los secretos, porque sabes que si pierdes un secreto, pierdes una misión y tal, entonces se cierra esa misión. Entonces, me encantó, me encantó. Y tiene, ya os digo, tiene bastantes fallos, o bastante fallos, o cosas mejorables. Pero el juego en sí, a mí, me ha flipado. Y si lo veis por 10, 15 pavos, o 2, o 4, como lo vi yo, o lo que sea, pillaoslo si os gusta el Cyberpunk. De hecho, este juego me hizo como volver a jugar a los juegos de 2D scroll lateral, que llevaban mucho, mucho tiempo sin jugar. Y, bueno, gracias a esto he jugado a otros juegos que ahora comentaré, y me los he pasado pipa, porque eran juegos que me encantaban de pequeño. Y los he vuelto a pasar gracias a Dex. O sea, es brutal como me ha cambiado el concepto de los juegos ahora mismo por jugar a Dex. O sea, jamás hubiera pensado que un juego así, tan indie, en una producción que, bueno, es tan pequeña, que tal, me ha cambiado tanto el chip, la verdad. Entramos en abril y me pasé Just Cause 4, un juego que, la verdad que, mira, pero esto fue culpa mía, me fusqué muchísimo con el juego, me cabreé mucho, me frustró mucho, porque en el juego, para hacer las misiones principales, tienes que ir como desbloqueando territorios. Y si no desbloqueas territorios, tienes, no puedes hacer las misiones, ¿no? Entonces, yo, claro, yo fui como desbloqueando territorios, pero puedes desbloquear territorios según el caos que creas. O sea, para desbloquear un territorio tienes que ir disparando, rompiendo cosas, tal. Entonces, llegó un momento en el que cada territorio te pide como X puntos de caos, me parece que eran, o no sé de qué eran, ah, no, eran aliados rebeldes, eran aliados rebeldes. Entonces, cada punto de caos, cada nivel de caos, te dan como 3 aliados o 2 aliados rebeldes, ¿no? Entonces, un territorio te puede costar 3, 4, 2, 1. Y claro, llegó un momento en el que yo en el mapa veía 4, 3, 2, 1, y yo tenía muy poquitos aliados rebeldes, entonces me pasaba horas y horas y horas y horas eso creando el caos sin sentido, o sea, simplemente para conseguir un nivel. Me frustró muchísimo y fue culpa mía, porque, de hecho, si jugáis este juego, que sepáis que cuando vosotros liberéis una zona, la zona que está al lado de esa zona liberada baja en cuanto al número de aliados rebeldes que necesitas. Entonces, claro, el secreto de esto es que tú tienes que coger una zona y después cogerla al lado, luego la al lado, luego la al lado, ¿vale? Y si será el caso que rodeas una zona con todo aliados, esa zona ya no te cuesta aliados rebeldes, sino que en esa zona, si capturas esa zona, te dan a ti aliados rebeldes. Es justo al contrario. Entonces, claro, yo justo al final, ya cuando estaba frustradísimo, que no podía liberar todo, claro, me di cuenta de eso, que en vez de poner menos 4, menos 3, ¿vale? Que es que te quitan aliados rebeldes, de repente había un montón de territorios que no me había dado cuenta, ponía más 4, más 3, más 2, más tal. Y claro, entonces empecé a pulsar y empezaron a sumarse aliados rebeldes a mí. Joder, desbloqueé del tirón, o sea, del tirón en el mapa. Entonces, ese juego me ha quedado un sabor así como agridulce del juego, pero fue por culpa mía, por no haber entendido, o el juego por no haberse explicado, no sé, supongo que sería culpa mía. La verdad que donde pone capturar la zona, pone un negativo o un positivo. Y yo, claro, yo no me fijé en el negativo o positivo, yo me fijé en el número en sí, ¿no? O sea, como que requería de esos aliados para coger. Y no, en todos no es así. Así que, este juego no está mal, tiene cosas bastante mejorables, pero sí que parte de la frustración del juego viene de que no entendí bien el tema de los territorios. Pasamos al siguiente y es el Observer. El Observer regalaban hace muchos meses con Twitch, con la cuenta de Twitch, regalaban el juego y... Bueno, con la cuenta de Twitch. Te regalaban con Amazon Prime, que está conectado con Twitch. Y la verdad que me lo pasé bastante... Bueno, a ver, tampoco es una cosa increíble, pero bastante bien. Eso sí, las misiones de infiltración y tal, pues bueno, sin más. Podrían ser mejores. La tensión en algunos momentos es buena, ¿vale? Pero en general, un producto que se podía mejorar un poco, pero bastante, bastante bueno. La verdad que me divertí bastante jugándolo. Sí, bastante... Os recomiendo, si os gustan, de estos juegos así de... Estar tranquilos, leer mucho documento, escuchar mucha historia, tal... Os recomiendo este juego. Y con un pequeño toque de terror y con unos gráficos bastante, bastante buenos. Y después vamos a los juegos de 2D Scroll Lateral que os comenté. Y es que, bueno, por desgracia tuve que... Bueno, yo no. Una persona cercana tuvo que pasar por el hospital. Tuve que estar muchas horas allá en el hospital. Y dije, ¿a qué juego con el emulador del móvil? Pues bueno, aprovechando el DEX, dije, ¿qué scrolles laterales quiero jugar ahora? Y dije, joder, estaría genial volver a jugar a los Metroid. Los Metroid, a los típicos. Y me jugué a los dos que más me gustaron a mí, o yo que recuerde de... De la época de cuando era crío. Y era el Metroid Zero Mission, que lo jugué de nuevo y la verdad que es súper, súper bien. Un juegazo increíble. Y luego jugué el Metroid Fusion. Bueno, jugué, cuando digo jugué, es pasé el juego, ¿vale? Y luego el Metroid Fusion. Y la verdad que es súper, súper divertido. El Metroid Fusion, la verdad que... Es un juego que recuerdo con mucho cariño, porque fue un juego que me atasqué muchísimo, me frustró mucho, me dio alegrías, me dio miedo. Cuando estaba ahí el Samus ahí, tu doble ahí, mucho más poderoso que tú. Hay momentos de mucha tensión. Estás súper bien. La verdad que Metroid Fusion me trae grandes recuerdos y me gustó mucho jugarlo de nuevo. Después jugué a un juego que por fin, después de no sé cuánto, un año, año y medio, no sé cuánto, que quería jugarlo, tenía ahí comprado incluso, no sé, pero no jugaba porque tenía juegos pendientes, ¿no? Y es el Detroit Become Human. Este juego ha tenido muchas críticas, pero tengo que decir yo que me ha flipado brutal. O sea, increíble juego. O sea, me ha encantado. Conseguí como normalmente suelo conseguir en esta clase de juegos y de hecho, en todos los que recuerdo, consigo el mejor de los finales y en este no iba a ser menos y todos vivieron, fueron, bueno, el final que sea, no voy a hacer spoiler. Ya sabéis que o todos viven o algunos mueren o todos mueren, puede pasar cualquier cosa. Lo malo es que si muere alguien a mitad de historia de Detroit, la parte de la historia que te cuentan ya no existe para ti. O sea, que alguien que le matan muy pronto a todos los personajes puede terminar el juego mucho antes, o sea, sin ver casi la mitad del juego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por una parte está guay, pero por otra es una putada, porque si te matan a alguien no disfrutas de la parte de su trama argumental, ¿no? Y yo, por suerte, pues disfruté de todas y me encantó. O sea, es que os digo que me encantó, de verdad, ¿eh? Me flipó muchísimo. Después, claro, después de jugar a los dos Metroid, dije, ¿qué Metroid más me gustaba a mí? Y, bueno, me gustaban casi todos, pero me refiero que, ¿cuál es el siguiente que más quería recordar? Y era el Metroid Prime, sí señor, el de GameCube, que lo jugué muchas, muchas veces y he vuelto a jugarlo y a pasarlo, el Metroid Prime, gran, grandísimo juego, me encantó, o sea, me ha encantado volver a jugarlo y la verdad que muy, muy, muy bueno. O sea, igual que lo que lo recordaba, incluso algo mejor de lo que recordaba y me lo he pasado pipa. Ahora, no sé, cuando tenga tiempo jugaré al 2 y al 3 también para recordarlos de nuevo, pero el 1 era especial, ¿no? Entonces, pues eso. Y después, como hemos visto en los unboxing, pues jugué al Call of Duty Black Ops, me lo pasé también y otros recuerdos, vamos, grandísimos, un juego bastante, bastante bueno en la campaña. En los zombies y multijugados no he jugado ahora, pero la verdad que... Y además, el Call of Duty Black Ops lo tengo en Play 3, en casa, y ahora me lo he comprado para Xbox 360, que era esta edición que vimos, y lo he podido jugar en retrocompatible con Xbox One, que es una maravilla la retrocompatibilidad. A mí me encanta, porque puedo jugar a juegos de Xbox 360, aunque tengo la Xbox 360, pero no la tengo aquí, y la verdad que es la leche poder jugar a estos juegos en casa, ¿no? Y bueno, ahora mismo, pues ya, como habéis visto, estoy con el... Bueno, este no lo habéis visto, con mi pareja estoy pasándome ahora el Resident Evil 5 de nuevo, es un juego que me ha pasado un montón de veces, ¿vale? Pero un montón de veces, y lo estoy volviendo a pasar, tengo la edición de PS4, que me regaló ella, y... Y nos lo estamos pasando muy bien, ¿eh? La verdad que muy, muy divertido, y la verdad que muy bien. Y ahora estoy pasando con el Days Gone, y cuando termine el Days Gone, tengo el XCOM 2 ahí para jugar, que son los juegos que tengo ahora, pues bueno, en el horizonte, ¿no? Aunque después ya os digo que el Metroid Prime 2 también quiero, el Metroid Prime 3 también quiero jugarlo, y dependerá un poco de... No sé, de qué me apetezca en cada momento, ¿no? Mientras esperamos esos grandes juegos que vienen en el futuro, y el Rage 2, a ver si abarata un poquito, porque tengo también ganas de pillarlo. Pero bueno, estos son los juegos que he jugado, vamos a comentar un poquito... Por cierto, en los cómics no he podido leer mucho por un poco falta de tiempo. Muchos de estos juegos me los he pasado, pues, en el hospital o tal, y tal, entonces... Pues bueno, he aprovechado ese tiempo que estoy ahí sin hacer nada o esperando y cosas de estas, pues para pasarme un poco estos juegos, ¿no? Pero en cómics he vuelto a coger un poco el ritmo, porque sí que cuando estoy muy estresado no me gusta leer cómics, porque los juegos en sí son como más... O yo los siento más... Ágiles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero los cómics cuando me pongo me gusta estar relajado. Entonces, no siempre me pongo a leer cómics, pero ahora he empezado con el guantelete de infinito de Thanos, y la verdad que ya me he leído 60-70 páginas, no sé cuánto era, del primer cómic, del primer tomo ese grande, y la verdad que bastante guay, ya me lo leía, no sé, hace mucho tiempo, pero bueno, hay muchas cosas que no recordaba, evidentemente la trama principal pues sí la recordaba, pero había muchas cosillas pequeñas pues que no recordaba y está bastante guay volver a recordarlas, pero bueno, ya apuntaré cuando terminen los dos tomos que tengo ahí. Y en tema de series y películas, empezamos por las películas que son lo que menos he visto, casi todo además he visto en el cine, creo, ah no, bueno, las primeras no, empezamos por Resident Evil Retribution, que bueno, ya sabéis, en esa época que hacía bicicleta y veía películas, pues todavía seguía viéndolas en inglés para aprovechar ahí, luego sí que paré, más que nada, porque las rodillas tengo hecho un asco y no podía hacer bicicleta, entonces pues bueno, tampoco vi películas y bueno, ya sabéis, es un cúmulo, espero que se me cure un poco las rodillas y pueda volver a, así aprovecho a hacer inglés, ver películas de inglés y también aprovecho a hacer cardio y bueno, Resident Evil Retribution, que es el penúltimo, la verdad que bueno, como todo Resident Evil, bastante pasable, divertido de ver así de pasada y poco más, yo creo que los Resident Evil se torcieron un poco desde el primero, así que bueno, sin más, recordaba bastante mejor las películas de Resident Evil de las que, de cuando volví a verlas, la siguiente película sí que es un peliculón que es Dread de 2012, es un peliculón increíble, me encantó, o sea, la vi hace mucho tiempo, pero la he vuelto a ver y me flipa la película, me flipa, me da pena que en taquilla vendiesen tan poco porque es una peli que necesita unas secuelas sí o sí, ¿no? Después tenemos Resident Evil de Final Chapter, que es la última de todas y bueno, lo mismo un poco, mucha acción, mucho, no sé, no sé, no me, es que las últimas de Resident Evil las vi y dije, pero ¿por qué recordaba yo estas películas así como bien, ¿no? no, 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 es que no me, sin más, una película corriente de 5, 6, 6 y medio y va que chuta, sin más, para verla, para verla y ya está. Después, vi por último ya en inglés First Man, que, First Man, joder, Espera, First Man, ¿está bien inglés yo? Un momento, que no me acuerdo de cuál es, ah, sí, la de esto, la de espacio, ¿está la vi en inglés yo? Joder, fíjate, fijaos qué memoria tengo, que no me acuerdo de, no sé, qué memoria tengo, ni me acuerdo de la película, tengo aquí apuntado y lo habré visto, pero en inglés la he visto yo esta, ah, no, en español, vale, 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 me he liado, que he visto la de abajo, vale, la vi en castellano, eso es, vale, sí, vale, ahora sí, es que en inglés, claro, está, está asociando con bicicleta y digo yo, yo no he visto esta película haciendo bicicleta, ni tampoco me apetecen este tipo de películas haciendo bicicleta, ya, ya me, ahora me, se aclara todo, ¿no? Entonces, bueno, Biffersman, la verdad que ahora mismo no recuerdo mucho de la película, espera un momento, este es el de, que van al espacio, ah, vale, el primero que pisa a la alumna y todo, vale, 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 sí, 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 bueno, la película bastante entretenida, a mí me gustan mucho las pelis de, del espacio y tal y la verdad que bastante entretenida, bien, 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 la peli está bastante bien, ¿no? Aunque ya sabéis, un poco había americanadas por ahí, pero, pero bueno, ya sabéis eso, como todas las películas de este tipo, ¿no? y luego ya empecé a ir todas las películas de marzo, de mitades de marzo hasta adelante, mira, fijaros, esta vi el 10 de marzo, así que de ahí para adelante hasta ahora, he ido al cine cuatro veces, que son las cuatro películas que he visto, que son Capitana Marvel, que me pareció una película bastante normalilla, lo que más me gustó, sin duda, el diseño de Capitana Marvel, el diseño del traje, me gustó mucho El gato y me gustó mucho Nick Furia, que me pegué unas risas con Nick Furia, chaval, impresionantes, o sea, pero, pero hay un fallo garrafal en la película y es que no hay enemigo, o sea, no hay un enemigo, o sea, la tía es tan poderosa que no tiene enemigos, no sé, me parece un poco una premisa un poco peligrosa, ¿no? Me recuerda un poco a Vision, ¿no? de Avengers 2, ¿no? que era tan, tan, tan poderoso que de repente la siguiente película era un Mercillas, le bajaron los poderes al mínimo, ¿no? Vision tenía que ser el puto amo, o sea, realmente era un un superhéroe súper completo, ¿no? Y, y bueno, ya veis, le rebajaron tanto que se ha vuelto un mierdecillas, la verdad, bueno, ahora está muerto, pero, pero bueno, sin más, entonces, Capitana Marvel, me parece que la película le falta un poquito de algunas cosas, bajar un poco el poder de Capitana Marvel, poner un enemigo a su altura, o por lo menos que pueda luchar con ella, las risas, a mí me encantaron que saliese más Coulson, me pareció, como que apareció dos veces, pero me hubiera gustado que contasen, o si no, yo compro una película de Furia y Coulson, cuando eran jóvenes, es que lo compro, chaval, porque es lo que más me gustó de la película, la pareja esa de los dos, ¿no? y después vamos con Alita, que fui a ver porque dije, bueno, simplemente que sea por lo visual, porque todo el mundo había echado pestes de la película, que si no le gustaba, que si nada, y dije, pues bueno, por lo visual, por lo menos tengo que verlo, ¿no? porque es espectacular y tengo que ir al cine, y me encantó la película, me encantó, el final quedó demasiado abierto, pero, pero la película me encantó, o sea, me flipó, de verdad, o sea, yo soy de esos que, que no sé, o piensa diferente a todos los demás, pero tampoco me, me importa decirlo, luego cuando vengan los Vengadores, seguramente habrá discusión por aquí, pero, pero ya digo, Alita me encantó, o sea, os recomiendo a todo el mundo que la veáis, porque es bastante, bastante buena, o me parece a mí bastante buena, después, en abril, las dos películas que he visto, y, sí, las dos películas que he visto, es Shazam, que fui a ver al cine también, y, y unas risas, yo no conocía, nunca he leído sobre Shazam, eh, nunca, no conocía al, superhéroe, y la verdad que fui un poco, no sé, sin saber qué era, no sé, no sé, y fui, unas risas, me partí el culo en algunos momentos, súper, súper divertido, y aunque no es una película de 10, ni mucho menos, pero es una película muy divertida, que recomiendo a todo el mundo, y, y yo creo que, DC empieza a, a remontar un poco, y a ver su propio camino, ¿no? Que yo creo que el error que tenía DC hasta ahora, bueno, quitando, digo, desde que, eh, después de las películas de Nolan, ¿sabéis? bueno, vamos a quitar también, eh, esta, la de Superman, la nueva de Man of Steel, vamos a quitar esa también, y a partir de ahí, eh, para mí, han ido como intentando copiar a Marvel, y se han pegado de hostias por todos sitios, y ahora me parece que están cogiendo su propia identidad, y ahora, la verdad que, que yo creo que van bastante, bastante bien, con Aquaman, con Shazam, ahora Wonder Woman, a ver, no me pareció brutal, pero bastante bien también, eh, pues todas estas, la verdad que, que, que guay, o sea, son películas todavía, me parecen de, de siete, siete y medio, ¿vale? Películas más normalillas, pero el camino que están trazando, la verdad que me gusta muchísimo, así que, ánimo a DC, y que se ponga ahí a la altura de Marvel, para que disfrutemos de, de dos, de dos grupos de superhéroes ahí, bastante guapos, eh, y bueno, aparte de dos, dos grupos, también viene un tercero, que espero que salga bien, Spawn, Spawn es de mis superhéroes favoritos, bueno, superhéroes, bueno, eh, sí, vamos a llamarlo antihéroe, llamémoslo como queramos, pero, la verdad que me encanta Spawn, y, y de pequeño me flipaba, me flipaba la película de Spawn, ya sé que es mala, pero, a mí de pequeño me flipaba muchísimo, y, bueno, era la leche, eh, y por último, lo que he visto es los Vengadores Endgame, que lo vi ya, ahí justo cuando salió, porque no quería comerme ningún spoiler, y, y nada, joder, un peliculón brutal, hay muchas cosas que no entiendo la película, no entiendo, no, yo creo que está mal de la película, pero, joder, joder, eh, me pareció un, un peliculón, peliculón, o sea, peliculón en el sentido de, había drama, había fanservice, había, eh, risas, eh, eh, epicidad por todos sitios, eh, brutal, brutal, de verdad, eh, o sea, a mí me encantó, de hecho, Infinity War no me, no me llenó así, no me, me gustó, pero fue una película para mí de 8, de un 8, un, un, bien, una película bien, pero Endgame me ha, me ha vuelto loco, me, me ha, yo creo que hay momentos ahí en la película que son increíbles, momentos épicos, eh, visualmente es espectacular, en el apartado audiovisual, espectacular, así que, no hay mucha cosa más que, que decir de este peliculón. y por último, ya para terminar, ya con esta, con todo esto que estoy comentando de marzo y abril, vámonos con, con las series, ya para, para compartir con vosotros qué series he visto, y por cierto, eh, la última, qué os parece el último episodio del juego, ¿no? Es el 3, no voy a hacer spoiler, pero, a mí me ha parecido entre de puta madre, y, y, un poco ña, depende de qué cosas cojas y en qué pienses, ¿vale? eh, me parece una cosa u otra, la verdad que, ah, tengo sentimientos encontrados con ese capítulo, eh, pero bueno, eh, eso sí, espectacular es, en cuanto visualmente es espectacular, eh, la verdad que las pantallas en negro son brutales, no, broma, es muy oscuro el capítulo, pero evidentemente, pues es lo que el capítulo requería, ¿no? Pero sí que luego hay algunas cosas visuales que, mmm, por ejemplo, cuando en la lucha de dragones, eh, no se, no se entiende la lucha, y cuando, mmm, el espectador, no entiende la lucha, o lo que está pasando en pantalla, es una señal mala de que no has hecho un buen trabajo, y yo a veces cuando, bueno, cuando estaban luchando los dragones y tal, la verdad que no entendía nada de lo que pasaba ahí, ¿no? y luego, el, el hecho de, 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 por ejemplo, hay una cosa que me, que me jodió mucho, pero muchísimo, eh, y es que, los muertos, al principio, son como súper feroces, o sea, incluso, van, tan cabreados a, a matar, a los demás, que pasan unos encima de otros, es, es como súper, furioso, ¿no? pero de repente, cuando llegan a luchar, contra los, bueno, contra los de Poniente, van de uno en uno, ¿pero por qué? Si hace un momento más mostrado, que son súper feroces, que iban a matar a todo Cristo, de hecho, si los muertos, van al ritmo que iban al principio, en cinco minutos, todos están muertos, pero todos están muertos, entonces, me gusta mucho, la, eh, ferocidad que tiene, al principio los muertos, pero lo que no me gusta, es después con el contraste, de cuando empiezan a luchar, que vayan, de uno en uno, que no sé qué, hay luchas, que, que pasan, soldados, no voy a hacer nombres, para que no haga spoilers, soldados, contra la pared, ahí luchando, contra muertos, y se pasan 20 minutos, ahí luchando, cuando los muertos, si tuviesen esa ferocidad, se hubieran cargado, al, al tío o tía, que está contra la pared, vamos, o sea, se hubieran cargado, en cero coma, pero bueno, hay cosillas, hay que bien, otras cosas que mal, así que bueno, un capítulo, eh, pero bueno, vamos a los capítulos que he completado, o sea, las series, las temporadas, en marzo terminé, Future Man, la temporada 2, que ya os dije, que el Future Man, la temporada 1, Future Man, eh, pues, estuvo súper bien, me encantó, la, la, la temporada 1, la 2, me ha gustado, pero no me ha gustado tanto, como la 1, la 1, me parece espectacular, la, la temporada 1, me parece espectacular, la 2, baja bastante, y después tenemos, y terminé, en marzo, eh, que por fin vi, el Death Note, temporada 1, y temporada 2, espectacular, como pasaba antes, la temporada 1, de Death Note, es, 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 increí, es increíble, pero increíble, la verdad, la 2, baja un poquito, vale, no es mala, eh, no es mala, pero digo que respecto a la, a la temporada 1, que es de lo mejor que he visto, en, en mi vida, en cuanto a series, o bueno, animes, o como le llamáis, series, me refiero a series generales, vale, por ejemplo, cuando, yo que sé, veo Dragon Ball, pues también, lo tomo como serie, aunque ya sé que es un anime, y tal, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, Death Note, la temporada 1, me parece brutal, pero brutal, y la 2, pues bueno, un poco más retorcida, se pierde un poco el ritmo, y tal, pero bueno, está bastante bien también, y luego en abril, eh, terminé con Love, Death and Robots, que me pareció también, súper, súper buena serie, os recomiendo a todos, eh, está en, en Netflix, y, y son 15 capítulos, si no recuerdo mal, súper cortitos, pero súper, súper buenos, porque cada uno es muy distinto del anterior, y está súper bien, eh, y luego por último, acabé con la temporada 3, de True Detective, que también me gustó bastante, el True Detective, la temporada 3, me gustó bastante, y por último, eh, Vikingos, la temporada 5, que me pareció, no sé, a ver, cuando digo que me pareció buena, eh, está por debajo para mí, de lo que fueron las temporadas anteriores, pero me pareció, aún y todo buena, me pareció bastante, bastante buena, entonces, eh, para mí, el culmen de Vikingos, fue cuando, eh, Ragnar entró en, en París, ese, ese momento, ese momento, si habéis visto la serie, sabréis de qué momento hablo, me pilló, no sé, no sé, brutal, ese momento fue increíble, eh, pues nada, Vikingos temporada 5 terminado, ahora estoy, con The Expansive, eh, la serie está de ciencia ficción, y también estoy viendo The Walking Dead, la temporada 9, que ya he terminado la primera parte de la temporada, y me falta la segunda mitad de la temporada, que, que la verdad que ahora se ha quedado interesante, ahora anda un vuelco a la serie, bastante interesante, espero que no la caguen, porque es peligroso también, pero, ya os digo, esto todo es lo que, he visto, he jugado, he comprado estos meses, estos dos meses, eh, supongo que de unboxing habrá poquito ya de aquí adelante, supongo, igual algunas cosillas caerán, pero, pero bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gusta esta clase de vídeo, siempre os agradezco un like, una manita arriba, un compartir y tal, como siempre, y comentarme, a ver que habéis visto, comprado, o lo que sea, o jugado vosotros estos meses, o este mes, y a ver si coincidimos en algo, pues nada, muchas gracias a todos por estar por aquí, por aguantarme, 40 minutazos, y, bueno, ponerme una cosa, ponerme, eh, yo soy uno de esos, en los comentarios, si habéis llegado a este punto, vale, y sin más, no sé, no sé si llegará alguien a este punto, si llega, pues guay, y si no, pues también, un saludito a todos, y nos vemos al siguiente, adiós.